Tú me sostienes cuando voy cayendo Cuando todo mi suelo va desapareciendo Aumentas mi fuerza y no me dejas caer Aumentas mi fe Y es por eso que quiero, que quiero yo por siempre Amarte, entregarme y adorarte Para siempre aferrarme En tus brazos Salvador Yo entregarme Amarte y adorarte Para siempre aferrarme En tus brazos Salvador Saludos mi gente, bienvenido a un nuevo video Bienvenido a mi canal una vez más, Pere Isla del Caribe Suscríbanse, recuerden darle a la campanita para que Estén pendientes a los videos que subo Serán los primeros en saberlo Hoy, durante la mañana de hoy Viene bien temprano Ya que ayer la gesta me escribió que me tocaba la dosis La segunda dosis de la vacuna Y ahora a las 7 y media Me dañaron el día de pesca Pero por lo menos en la mañana Corrí con suerte, saqué un muralcito Así que nada, estamos aquí de vuelta A ver si todavía queda algo por ahí Si no, pues veremos si nos movemos a otras áreas O a ver qué hacemos Así que nada, vamos a darle Uh, tenemos, tenemos, tenemos Ave María, qué rico Jurel, 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 jurel Esto es jurel, mi gente Esto es jurelcito Eso ve, eso ve, mi gente Eso ve Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver No está tan grande como los otros Pero Tiene bastante carne Bien mi gente Nos curamos tempranito hoy Gracias a papá Dios Se lo mandó papi Casi completo Ok, ya lo tenemos aquí uno Esto va a ser Una misión bastante chévere para sacarlo No tiene al revés Y adentro tengo un triple también ¡Pegado! ¡Uah! Axel está pegado mi gente Con un tremendo animalito Axel está pegado con un tremendo animalito Mi gente ¡Vamos de una siena! ¿Cómo brinco ese animal ahí papá? ¿Cómo brinco ese animal ahí papá? Está bien engordo Está bien engordo Está bien engordo Tira cortito aquí al frente a ver Estaba atrayendo y yo dije Me quedé como que Estoy alucinando Como que algo le tiró Y ahora volví Lo dejé quieto Y pasó un huracito grande Y lo escupió para arriba A ver si se pegan ahí Te dije que era un huracito grande Qué grande ¿Sí? Jajaja ¡Gracias! ¡Soltó o parqueó! ¡Solto o parqueó! ¡Solto o parqueó! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.